Vamos a orar hermanos Padre al igual que el salmista nosotros queremos decir cuan amables son tus moradas oh Señor que bueno es estar en tu casa, que bueno es alabarte a ti, que bueno es disfrutar de la comunión con los hermanos que bueno es poder oír tu palabra y ser ministrados, que bueno es ser guiados por tu Espíritu Santo nosotros te pedimos oh Señor que en esta mañana tú continúes hablando a nuestros corazones que tú continúes ministrándonos mira que nosotros necesitamos de ti porque sabemos que tú eres la vid y nosotros los pámpanos y apartados de ti nada podemos hacer pero que bueno es saber que somos tus hijos que hemos sido comprados a un precio alto porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para llevarnos a ti te pedimos oh Señor que tú continúes en medio de tu pueblo y tú nos bendigas y esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús Cristo Amén yo quiero que hablan sus Biblias en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 21 al 23 primero el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículos 21 al 23 al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva versículo 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al alto dignatario de la sinagoga no temas cree solamente no temas cree solamente en el Evangelio de Lucas dice no temas cree solamente y será salva hay eventos que vienen a nuestras vidas que solo de pensar que podrían llegar nos llenan de temor eventos como puede ser una enfermedad la pérdida de un empleo la pérdida de un negocio que es la fuente del sustento familiar pero en este caso vemos algo devastador a Jairo le dicen que su hija ha muerto y yo quiero que veamos en este día a la luz de este Evangelio como Jairo va del temor a la fe y como nosotros podemos aprender a ir del temor a la fe dice la escritura ahí en ese versículo 21 que Cristo había llegado a la orilla del lago había pasado de una orilla a otra y ahí se reunió una gran multitud cuando él había pasado al otro lado del mar y viene un alto funcionario de la sinagoga llamado Jairo y se postra a sus pies ¿quién era Jairo? bueno era el director de la sinagoga en la conducción de los servicios públicos en la sinagoga se leían las escrituras se comentaban las escrituras y se oraba y todo esto era realizado por los miembros de la sinagoga Jairo era el director de la sinagoga él no era un líder él no era un profesional como los escribas sino era un miembro regular de allí él puede haber sido como dice el pastor John MacArthur un escriba o un fariseo pero era una persona a quien los ancianos de la comunidad le otorgaban la confianza de que supervisara la sinagoga en la administración y la ortodoxia de la enseñanza allí él es responsable por el mantenimiento del edificio la seguridad tener a mano los rollos que se iban a leer preservar el orden de la adoración designar a las personas que iban a leer las escrituras las personas que iban a orar las personas que iban a hablar en la asamblea él era un hombre de mucho prestigio en la sociedad pero su hija se había enfermado y se estaba muriendo y yo me imagino que Jairo y su esposa veían a su hija muriéndose debilitándose cada día más frente a sus ojos y seguro habían llamado a médicos imagínense un hombre del prestigio de él en la sociedad era sumamente conocido seguro varios médicos habían ido a ver a su hija pero nada la había mejorado y también pienso que muchos miembros de la sinagoga escribas fariseos habían ido a orar por ella pero ella no se había sanado imagínense imagínense la desesperación de este padre en esa situación viendo a su hija desfallecer cada día más y no había ninguna solución humana alrededor pero seguro él y su esposa habían oído hablar de un tal Jesús de Nazaret y de los milagros que él había hecho y yo me lo imagino a él en su hogar hablando con su esposa mira mi amor nosotros hemos hecho lo posible yo he oído hablar de Jesús de Nazaret quien hace muchos milagros nuestra hija está cada vez más enferma yo sé que este hombre sanó al hijo del centurión romano que estaba enfermo yo he oído de muchas sanaciones y de muchos milagros que él ha hecho pero hay un problema los líderes religiosos del pueblo los líderes religiosos de la sinagoga los fariseos lo odian a él y si yo voy a verlo la situación se me va a poner sumamente difícil recuerden que cuando Cristo sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo los fariseos empezaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para matarlo y ese hombre con todos esos temores dentro decide ir a ver a Jesús no importa lo que pase no importa que ya yo no tenga ningún prestigio social no importa que me quiten de director de la sinagoga no importa que me echen a un lado en la sociedad yo voy a ir a ver al Señor él dejó su orgullo él dejó sus creencias él dejó a un lado su prestigio él dejó a un lado lo que él pensaba en cuanto a su religión porque nada de eso le había dado resultado y dice el texto que él va donde Jesús imagínense la escena y que él se postró pero él se postró no es que hizo así al pasito no cayó a sus pies se tira a los pies del Señor a él no le importó ser el principal de la sinagoga no le importó su posición social no le importó la que su ropa elegante se ensuciara al tirarse en el piso una hora piensa una persona con la la vestimenta que tenía en esa época pero piensen que viene una persona con un traje de muy muy caro de mil o dos mil dólares y se tira en el piso frente al Señor él sabía que solamente Jesús podía sanar a su hija y por eso se arroja a sus pies pero no solamente se arroja a sus pies él empieza a rogar con insistencia dice el texto y le rogaba mucho pidiendo auxilio le rogaba que viniera a su lado que viniera donde su hija enferma que le impusiera las manos para que ella fuera sanada oigan lo que le dice mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva Señor si tú no vienes no hay esperanza que mi hija viva que es lo primero que hace este hombre y nosotros debemos hacer ir a Cristo en todo tiempo en todo tiempo más cuando estés lleno de temores y de aflicciones él puso su confianza en Jesucristo él fue donde la única persona que podía ayudarlo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva y porque no se lo había dicho no le dijo eso a los fariseos a los escribas a las personas que estaban a su alrededor porque él sabía que solo en Jesús hay poder lo segundo que vemos no solamente que debemos ir al Señor en todo tiempo y en todo momento sino que él fue a Cristo en fe y obediencia él va donde el Señor y le pide ayuda y el Señor le dice que va a ir con él pero que pasa en ese interín cuando el Señor le dice que va a ir con él viene una mujer que tiene un flujo de sangre y toca el manto del Señor y en Lucas se nos sintetiza lo que pasó en Mateo 9 perdón Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos ay que bueno el Señor me hizo caso yo voy a ir con él vamos vamos pero ahí mismo viene una mujer y toca el manto del Señor una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque se decía a sí misma con sólo tocar su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora y en ese momento donde él recibe esa triste noticia tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro yo creo yo creo yo creo que esas son las palabras más terribles que un padre puede oír o una madre uno de nuestros mayores miedos es ver morir a uno de nuestros hijos y en días hace dos meses nosotros tuvimos la tristeza de ver morir a un sobrino que era como un hijo nuestro y en ese momento que uno está esperando que los médicos están tratando con él como fue el caso de nosotros uno ora al señor clama al señor y espera que el señor obre conforme a su voluntad aquí hay muchas madres y muchos padres algunos esta es una cantidad muy grande para decir que hay muchos pero muchos de nosotros la mayoría hemos perdido a seres muy queridos pero cuando es un hijo uno preferiría morir uno y no verlo morir a ellos nosotros no preocupamos cuando lo vemos enfermo no preocupamos cuando lo vemos atribulado no preocupamos cuando lo vemos con algún problema no desvelamos cuando salen de noche muchas veces no podemos dormir hasta que ellos no llegan y este hombre tiene a su única hija como dicen otros de los evangelios de 12 añitos oiganme bien de 12 años el que se está muriendo y le dan esa noticia yo creo que se lo dijeron con brusquedad tu hija ha muerto ¿por qué molestas ya al maestro? ¿por qué molestas al maestro? ya no lo molestes más ya no hay posibilidades ya no hay ninguna esperanza mientras vivía había esperanza pero ahora mismo ya no hay nada que hacer la muerte nos afecta a todos a todos jóvenes viejos ricos y pobres personas letradas e iletradas a reyes personas de prestigio social la muerte es un enemigo que no diferencia cuando ataca y muchas personas evitan hablar de este tema pero es una realidad que la hemos experimentado cercanamente o vemos diariamente personas a nuestro alrededor morir dice la escritura por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre por el pecado de Adán que era nuestro representante y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron por eso todos nosotros vamos a morir pero dice la escritura así como la así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos dice Romano 6 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro es verdad que la muerte es una realidad es verdad que todos nosotros hemos pecado pero es verdad que en Cristo nosotros tenemos vida y damos gloria a Dios por ello que hace Jairo en medio de esa situación va donde el Señor y allí le dan esa triste respuesta fíjense lo primero que yo dije lo primero que debemos hacer es ir al Señor en todo tiempo en todo momento más en momentos de aflicción pero lo segundo que debemos hacer es ir al Señor en fe y en obediencia en fe es creyendo en Él el Señor seguro estaba ahí iba caminando con Jairo oye lo que le dicen y le dice a Jairo Jairo no temas cree solamente no temas cree solamente por eso el mensaje lo hemos titulado del temor a la fe todos nosotros tenemos muchos temores veamos como Él fue de ese temor a la fe el Señor no hace caso del mensajero no hace caso de ese hombre que está llevando esa noticia y le dice dos cosas no temas y miren parece una petición cruel extraña que no se identifica con el dolor de un hombre que ha perdido a su hija pero Él sabía que el miedo el temor y la fe no pueden convivir juntos y Él sabía que antes de que Jairo creyera tenía que poner el miedo a un lado no temas ponga el miedo a un lado cree solamente y como dice Lucas será salva no trates de creer y tener miedo al mismo tiempo no trates de buscar una explicación a lo que ha pasado ay si mi hijo hubiera salido antes no hubiera tenido ese accidente si le hubieran dado tal medicina quizás se hubiera mejorado si hubiera estado en tal sitio quizás no hubiese inconveniente si yo hubiera estado con él eso no hubiera pasado no trates de buscar explicación porque como veremos nosotros no conocemos la mente de Dios ay pero que el Señor se detuvo a curar esa mujer con el flujo de sangre ahí perdimos 45 minutos en lo que pasó todo eso si hubiera sido diferente el Señor no le dijo nada de eso Jairo no temas cree cree ¿qué debía creer Jairo? o lo que el Señor le estaba diciendo que su hija iba a ser sanada que le estaba diciendo el Señor cree en mí a pesar de las circunstancias aún viendo la muerte de frente como tú la tienes cree en mi promesa cree en mi poder cree en mi compasión es un acto de fe ese era el acto de fe que él debía hacer aceptar la promesa de Cristo de que su hija sería sanada de que sería traída de la muerte cree si la fe puede eliminar el miedo en el peor escenario que podemos enfrentar que es la muerte entonces la fe puede eliminar el miedo en cualquier otra situación si la fe puede eliminar el miedo en el peor escenario que podemos tener que es la muerte entonces la fe puede eliminar el miedo en cualquier otra situación nuestra fe en Cristo ha de ser una fe atrevida arrojada sin miedo aunque las dificultades lo que tenemos por delante parezca difícil imposible de resolver Cristo es todopoderoso y Cristo está en los cielos y Él está reinando mis hermanos Jairo no crea lo que tú ves con tus ojos confía en mí tú viniste donde mí le dice el Señor en otras palabras pidiendo que sanara a tu hija cree en mí confía en mí aunque las cosas se vean tan difíciles aunque parezca imposible confía en mí puede ser que Jairo tuviera una fe sumamente débil como la tuya y como la mía pero puso su fe en el objeto correcto en Jesucristo el único que tenía poder para resolver su situación veíame bien quizás tu fe y la mía sean sumamente débiles pero si están depositados en el objeto correcto en la persona correcta nosotros seremos más que vencedores el padre del niño endemoniado va donde el Señor a pedir ayuda y el Señor le dice si puedes creer al que cree todo es posible ¿por qué? porque no hay nada imposible para Dios lo que para nosotros es sumamente difícil imposible Dios lo resuelve en un segundo Él es el Dios omnipotente Él tiene control de todas las cosas Él estaba parado ante Jesucristo el Rey soberano del universo dice Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y el omega el principio y el fin dice el Señor el que es y el que era y el que ha de venir el todopoderoso Jairo Jairo yo soy el que tengo el control soberano sobre toda persona sobre todo objeto sobre todo suceso no hay nada que no es que esté fuera de mi dominio Hebreos 1.3 dice Él que es el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Cristo no solamente es el sustentador no solo perdón el creador es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Él cuida todas las cosas Él las sostiene Él las lleva a un destino final conforme a un propósito específico Él pronuncia una palabra y todo el universo escucha en obediencia a su voz lo que tú estás pasando lo que Jairo estaba pasando no era algo ajeno al Señor Jehová reina en los cielos regocíjese la tierra nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso Él lo ha hecho Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo ya siendo viejo y a su mujer siendo vieja y siendo estéril y ella se rió y el Señor le dijo a Abraham Abraham ¿hay alguna cosa difícil para Dios? no Jairo no temas cree solamente no hay nada imposible para mí Jairo fue donde la persona correcta depositó su fe en Jesucristo y lo mismo que el Señor le dice a Jairo no lo dice a nosotros hoy en día no lo dice a nosotros hoy en día en el Salmo 112 se nos dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera y en el versículo 7 dice lo siguiente oíganme bien no tendrá temor de malas noticias su corazón estará firme confiado en Jehová su corazón está seguro no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios solamente el hombre que teme a Dios es aquel que puede vivir sin temor el hombre que ha depositado su fe en Jesucristo para salvación que no confía en más nadie para salvación que sabe que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo aquel que teme a Dios con temor reverencial y que vive para la gloria de Dios si mi padre es el Dios soberano entonces yo puedo vivir en este mundo sin temor aunque vengan problemas aunque vengan dificultades yo tendré confianza en Dios porque pase lo que pase Él me ayudará sobrellevar a llevar mi carga hasta el día que yo esté en su presencia la esperanza de nosotros es muy grande hermanos por eso debemos pensar y meditar en estas cosas para poder ir del temor a la fe el salmista solamente temía a Dios y el que teme a Dios no teme a más nadie porque no hay nadie más grande ni más poderoso que Dios en el salmo 27 dice el salmista Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré de quien quien podrá hacerme algo si Jehová está conmigo sucederá algo que el Señor nos mandó Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa demandada a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en los reservados de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová David que escribió este salmo estaba en una situación sumamente difícil pero en vez de ver todo lo que está pasando a su alrededor como se veía el que estaba rodeado de enemigos él mira al Señor y examina su situación con ojos celestiales ay que significa eso explícame eso tú te puedes concentrar en la situación que tú tienes y lo que tú estás pasando aquí en la tierra ay me pasó esto ay mira que problema o tú puedes ver al Dios soberano guiando todas las cosas en su providencia con un propósito bueno para tu vida y David estaba rodeado él estaba en una situación sumamente difícil pero él dice no importa lo que haya pasado no importa lo que yo esté pasando no importa lo que voy a pasar todo lo que yo necesito es el Señor y él dice el Señor es mi luz no hay oscuridad que yo pueda temer porque el Señor es mi luz el Señor es mi fortaleza cuando yo soy débil yo tengo una fortaleza yo no tengo que temer por mi debilidad el Señor es mi salvación y si él es mi salvación la victoria es segura la victoria es segura hermanos él no sabía ni nosotros tampoco perdón yo no sé exactamente qué estaba pasando el enemigo podía atacar de repente la ciudad donde él estaba podía haber estado sitiada pero no importa lo que hubiese lo que estuviese pasando a su alrededor él sabía que si Dios es por nosotros quién contra nosotros ahora lo correcto quizás es que yo hubiera leído de los versículos uno al tres porque él está hablando de que él está rodeado que Jehová Jehová es mi luz que Jehová Jehová es mi salvación y dice una cosa he demandado que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo ustedes saben cuál es el secreto de David una comunión cercana con el Señor una comunión cercana con Dios él buscaba la dirección de Dios eso era lo más importante para él él era un rey él tenía muchos compromisos él tenía muchas cosas que hacer y las hacía pero lo primero lo primero era buscar de Dios y disfrutar de él y cuando tú ves a Dios en su gloria a través de los ojos de la fe reinando tus problemas entonces se ponen en perspectiva y como dice Isaías tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Jairo fue donde Cristo el Señor le dice no temas cree tu hija será sanada será salva y él creyó y obedeció a Cristo el Señor toma Jairo de los apóstoles que están con él entonces van a la casa de Jairo y cuando llegan a la casa de Jairo ahí estaba el alboroto y las personas que estaban llorando un cuadro sumamente triste y yo me imagino que a Jairo mientras estaba con el Señor que el Señor le dice eso que le dan la noticia de que su hija ha muerto pero él no la ha visto no ha llegado a la casa a verlo él debía tener cierta tranquilidad pero cuando llega a la casa y ve todas esas personas llorando con ese alboroto endechando al muerto como se hacía una gran inquietud tiene que haber estado en su corazón entra el Señor y le dice ¿por qué ustedes están alborotando? ¿por qué esa bulla? la niña no está muerta está dormida y entonces fue que las personas se rieron imagínense los ridiculizaban se burlaron del Señor y eso nos lleva a nuestro tercer punto Cristo tiene poder sobre todas las cosas aún sobre nuestro último enemigo que es la muerte ¿qué hizo Jairo? fue a Cristo ¿qué hizo Jairo? fue en obediencia y fe ¿qué hizo Jairo? él sabía que Cristo tenía poder sobre todas las cosas aún el último enemigo que era la muerte llega el Señor y dice y echando a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña imagínense esa escena usted llegar a su casa a la habitación donde está el cadáver de su hija de su hijo y usted entra ahí entra con el Señor dice la escritura que el Señor tomó la mano de la niña y le dijo talita kumi que significa niña a ti te digo levántate inmediatamente la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años Jairo le había pedido que su hija estaba enferma que pusiera las manos sobre su hija pero el Señor hace algo más maravilloso él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos yo me imagino que ahí estaba ese cuerpito él le pudo haber puesto la mano en la cabeza pero él la tomó él la tomó de su manita a esa niña en ese momento y le dice talita kumi hija mía levántate le habló en su lengua nativa y quizás esa palabra talita kumi era la que su madre usaba por la mañana temprano para despertar a su muchachita cuando estaba durmiendo y ante la palabra de Jesús la muerte devolvió a su presa no la pudo retener el espíritu de la niña regresó a ella y fue tan completa la restauración que se puso a caminar hermanos que bueno es saber que hay un límite para el poder de la muerte es verdad que la muerte es real pero gracias a Dios que hay uno más poderoso que la muerte uno que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen tabita levántate y se levantó existe uno que venció a la muerte no uno que sabe de teoría uno que venció a la muerte Cristo en apocalipsis cuando Juan tiene la visión dice cuando lo vi caía a sus pies como muerto y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último el que vive estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y el Hade yo tengo la llave del sepulcro yo tengo la llave del lugar de reposo del estado de sombra como ustedes lo quieran llamar Cristo bajó al sepulcro y venció la muerte el puso su vida y el volvió a tomarla y ese poder no lo posee ningún otro ser humano el tiene las llaves cuando un rey perdía en batalla y venía el otro rey a la ciudad el entregaba las llaves de la ciudad la ciudad es tuya yo tengo las llaves de la muerte dice el señor alabado dice el señor hermano yo no puedo decir otra cosa que consuelo que consuelo es para nosotros no solamente saber que que Dios nos creó que Dios es el Dios soberano que el controla en su providencia sino que el es el dueño de la vida y la muerte el hace morir y hace volver a la vida y si padecemos con el seremos resucitados y glorificados con el Cristo resucitó a la hija de Jairo al hijo de la viuda de Naín y dice que cuando el vuelva el único el último enemigo que será eliminado es la muerte la muerte ha gobernado y gobierna la raza humana desde que Adán pecó pero cuando Cristo resucitó resucitó como cantábamos Él venció la muerte la conquistó el último enemigo que está ahí que tiene las fuerzas demoníacas y podemos así decir así que tiene poder sobre la humanidad es la muerte y ese dominio será abolido cuando todo el pueblo de Cristo tú y yo seamos resucitados y glorificados ¿cuál es tu temor? no te alcanza el dinero tú tienes una enfermedad tienes miedo de perder el trabajo pero lo más grande que no puede pasar es morirnos y para nosotros cerrar los ojos aquí es abrirle la presencia del Señor el poder de Jesucristo sobre la muerte debe ser un motivo de aliento para nosotros ese es el aliento que debe sostenernos humanamente hablando todos no vamos a morir uno ha de tiempo como decimos porque es a una edad que no lógicamente una persona no muere si no muere ya en ancianidad entrado de años pero todos no vamos a morir lo importante es saber que Cristo venció la muerte de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo de cierto de cierto te digo óyeme bien lo que dice el Señor el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de que de muerte a vida eso hizo el Señor y dice el texto que las personas que estaban allí se llenaron de asombro los que estaban con el Señor que aprendemos de todo esto quizás aquí hay muchos que pueden estar pensando el Señor levantó a la hija de Jairo pero no fue así en mi caso aquí hay muchas personas que han perdido sus seres queridos a destiempo como decimos nosotros a temprana edad quizás ¿por qué mi hijo o mi hija no está conmigo? ¿por qué? yo solo te puedo decir que Dios es soberano y Él reina como monarca y Él ejerce su dominio sobre las cosas grandes y pequeñas por igual Él es quien decide cuánto tiempo hemos de vivir cómo hemos de vivir dónde hemos de vivir y todas las cosas que Él hace dice la Escritura porque Él no solamente es soberano es sabio Él las hace para su gloria en el caso de sus hijos de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo lo hace para formar la imagen de Jesucristo en nosotros mis amados las cosas no ocurren al azar oiganme bien no ocurren al azar hay un propósito en todo lo que ocurre en nuestro caso Dios está trabajando para formar la imagen de Cristo en nosotros y Él nos da la teoría y nos da la práctica por eso dice el salmista que bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos y Dios sabe qué tipo de aflicción qué tipo de situación qué tipo de circunstancia Él envía a nuestras vidas para que nos ayuden a crecer cada día más a la imagen de Jesucristo Él es un entrenador perfecto Él tiene un traje a la medida para cada uno de nosotros yo he dicho que Él es soberano que Él es sabio ustedes saben qué debe consolarnos a nosotros a los hijos de Dios que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien tú lo crees sí debemos vivir a la luz de esa verdad porque nosotros tenemos una mente finita pequeña limitada la mente de Dios es infinita Él es infinitamente sabio Él tiene un propósito un plan que yo no sé cómo de llevarlo a cabo pero cuando venga la aflicción a mi vida tú sabes lo que yo debo hacer creer en Cristo y obedecerle yo sé los planes que tengo acerca de vosotros dice el Señor planes de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza ¿por qué murió mi bebé? solo Dios lo sabe pero Él es bueno y su misericordia es para siempre ¿por qué murió mi hijo? solo Dios lo sabe mi hija solo Dios lo sabe mi sobrino solo Dios lo sabe y nosotros tenemos dos alternativas o nos llenamos de amargura y de autolástima y peleamos contra Dios y peleamos contra los que están alrededor de nosotros o nos entregamos en las manos de Dios Señor eme aquí haz tú conmigo como bien te pareciera un hombre de Dios Campbell Morgan hablando de este texto dice lo siguiente y voy a leer la historia completa no es una traducción literal Campbell Morgan ese gran hombre de Dios perdió a su primera hija 40 años más tarde predicando acerca del texto de Jairo él dijo es muy difícil para mí hablar de este tema sin entristecerme recordando que hace 40 años mi primera hija se estaba muriendo en ese momento clamé a él y entonces él vino y dijo a nuestros corazones no temas cree solamente él no dijo ella va a ser sanada él no dijo ella va a resucitar en esta tierra él le dijo Tabita Tabita levántate pequeña ovejita levántate pero en su caso no dijo que iba a resucitar en esta tierra sino que el señor quería que estuviese con él y la tomó con él ella ha estado con él todos estos años y yo la he extrañado cada día pero sus palabras que ve solamente han sido mi fortaleza a través de todos estos años y esa debe ser la fortaleza nuestra hermano la palabra del señor la promesa del señor que nos lleva del temor a la fe ve a Cristo ve a Cristo confiando en él y obedécelo Cristo tiene poder sobre nuestro mayor enemigo la muerte él resucitó aleluya como cantábamos no importa ya lo que nos pase estamos en Cristo y vamos camino al cielo hermanos y si hay personas aquí que no conocen al señor el mayor la mejor decisión lo mejor que pueden hacer es entregar su vida al señor entregar su vida al señor para que puedan disfrutar de él para siempre y gozar en su presencia por toda la eternidad las cosas de aquí son pasajeras aquí no hay esperanza la pompa de este mundo la gloria el dinero el prestigio pasa pero solo lo que hacemos para el señor permanece para siempre dice este hombre en todos estos años yo he extrañado a mi hija pero sus palabras cree solamente han sido mi fortaleza a través de todos estos años hermanos no importa cualquiera que sea nuestra situación amparemonos en Jesucristo quien es nuestro salvador y a él sea la gloria vamos a orar padre nosotros queremos darte a ti toda la gloria y la honra que solo tú mereces enos aquí señor lleno de dudas y de temores pero sabemos que somos tus hijos y sabemos que tú nos tomas de la mano y tú nos dices cree no temas y nosotros queremos señor creer continuamente que tu espíritu santo nos ayude para ampararnos en tus promesas y seguir corriendo la buena batalla que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe oh padre que esa promesa sea una realidad para todos los que están aquí de cierto de cierto te digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna no vendrá a condenación salva oh señor conforme a tu voluntad te lo suplicamos en Jesucristo amén